Tremenda broncaza, Majese pelea con Sideral por defender a su marido Sideral, a ver Después del chupi-stream, hay un tonazo me dice Yo le dije, ¿qué hay? ¿qué hay? dime Orbital, mi hermano, todos los jueves Orbital, mi... Es que no se pelean, ¿no? Se le da... Estupideces A la mano, dice Escúcheme, en vez de decir estupideces, puta, diga fulera mejor No, está bien tu pregunta, pero taquen la mano O sea, si van a jugar, jueguen algo serio, pez O sea, mejor diga fulera que otra cosa ¿Y a quién hace mecha? Que te gusta salir solamente con Mazocu Es fulera, no es verdad, bol Fulera Oye, a la mierda ¿Y a quién hace mecha, no? Tienes que decirme una fulera, tú sabes Esa afirmación, eso No es verdad, bol Tienes que decirme una fulera ¿Tienes que decirme una persona en ese lugar? ¿Tienes que decirme una fulera? ¿A qué? ¿A qué hora se mechan, eh? ¿Qué? ¿Qué dices, Sidal? No entiendo, no entiendo Te lo juro que no entiendo O sea, que sales conmigo solamente porque no te puedo atrasar No, tío Porque te quiere cazar ¿Qué hora les interesa eso? Solo quiere... La fulera es que yo, supuestamente... Tiene que ver... ¿Qué hora de chucha se mechan, eh? ¿Cuál es entonces? Mano Soy mongolio ¡Obvio! ¿Qué tiene que ver con Xenora? ¿Qué tiene que ver con Xenora? Escúchame, por eso no invitaste a Andres... Yo lo invitado para el sábado, el sábado no puede, me ha dicho en la mano, chico Y por eso no invitaste a Andres a Cochinola ¿Qué? Por eso no invitaste a Andres a Cochinola WTF ¿Qué tiene que ver con Xenora? ¿Qué tiene que ver con Xenora? ¿Qué tiene que ver con Xenora? Escúchame, puedes repetir el WTF, por favor, me encanta O sea, no entiendo, o sea... ¿Qué tiene que ver con Xenora, bro? Pero puede repetir el WTF Oye, si Umi la ha invitado a Antaro 10 veces y Umi... Oye, Umi... Dile a Bajesh, tú la has invitado a Antaro como 3 veces ¿Y qué te dijo? WTF Difícil, amiga ¿Y qué más dijo? Difícil, amiga ¿Y qué dijo? Amiga, difícil Obvio ¿Pero sabes por qué? ¿Pero sabes por qué? Porque antes de eso, Andres ya le había dicho a la amiga Oye, Beba, estás Cochinola Go No, papi, solo tengo dos entradas y vivo como amiga Así que tienes que invitado Oye, a la... No, pero escúchame, lo que pasa es que la Beba no gestionaba las entradas Nooo Cada uno pagó su entrada ¿En qué está, huevón? Cada uno pagó su entrada ese día ¿Y tú consideras que Antaurus, si la Beba no le ha dicho que vaya, no... No está en la condición de pagar su entrada? Claro Por supuesto Pero yo no sé... O sea, a mí... Escúchame, con eso te voy a cagar, pero no quiero cagarte Lo que pasa es que a Antaurus no le gusta la juerga Obvio, no le gusta A mí me dijo eso Antaurus es que lo dijo por orgullo Oye, escúchame Oye, escúchame Oye, mi herrera, escúchame Deja de chupar a la pinga Antaurus que Tron se va a comer Te lo digo en serio De verdad Es que es un mejor amigo Hermano, de verdad De todo corazón no le chupes a la pinga Antaurus Hermano, yo estoy con mi germa o estoy con mi culo Y yo puedo ir con mi culo donde chucha quiera Y no tengo por qué invitar a nadie Man, ya, solamente eso Te lo digo en serio No, yo estoy con mi culo Yo estoy con mi culo Te lo estoy diciendo en serio Majés Te lo digo en serio, Majés Escúchame Oye, ya Dios santo, bro Me pregunte, ¿dónde está tu culo? Ahorita, presente, ¿dónde está tu culo? Oye, Umi Respóndeme, ¿dónde está tu culo? Escúchame, Umi, ¿puedes decirle por favor a este hombre? ¿Dónde está tu culo? Umi ¿Dónde está tu culo? ¿Qué tiene que ver hoy día? ¿Qué? ¿En tu vida? ¿Qué? En tu vida Tú me Escúchame Majés Escúchame Escúchame Majés Dios santo, bro Siendo tus amigos Moraleja, gente Mano Dejen a sus amigos por un culo Oye Es una moraleja muy buena Majés, de verdad, eres un ridículo, bro Y por eso yo te invito a mis stream, weón Porque eres un patético y ridículo Te lo digo muy en serio, mano De verdad Hoy le dijo por qué no lo invita, mano Le dijo, weón Lo que le haya tenido en su cuerpo lo soltó Mano, date cuenta de lo que hablas Lo soltó, mano Date cuenta de lo que hablas Esa mujer dónde está Te estoy diciendo Te estoy diciendo Umi 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 Dios santo O sea, de verdad Yo no puedo lidiar con este tipo Bueno, chicos Gracias por eso, chicos Gracias Son locos Son lo máximo, chicos Los quiero, los quiero, los quiero Yo le voy a decir Yo sé la verdad de este tono ¿Quieren saber la verdad o no de esta discusión? Yo sé la verdad de Cochinola Porque yo fui a Cochinola ¿Quieren saber la verdad o no? Porque yo fui a Cochinola ¿Quieren saber la verdad de lo que pasó o no? Porque yo fui a Cochinola a buscar a la G5 Y no la encontré No, no, mentira, escúchame Les voy a decir ya Pasa lo siguiente La cámara se fue a la mierda, ¿no? Espérense La cámara se fue a la concha de tu madre Espérate Y ahora sí Escúchame Pasa lo siguiente A Cierral me lo encontré en Cochinola Efectivamente con su ex saliente enamorada Andrea Ahora ¿Por qué Mahesh le dice que no invitó a Antauros y todo lo que sea? Yo entiendo que una persona como Sideral Puede ir a cualquier lugar con su novia Solo los dos como pareja Y no invitar a nadie Porque su pareja Manotan los dos Pero ahora acá viene la bala para Sideral Sideral no fue solo a Cochinola con su novia Fue con un grupo de un amigo que era su suscriptor Fue con más gente Así que prefirió a la otra gente que a Antauros Porque no fue solo con su novia No fue solo con su novia Fue con un grupo de amigos de su suscriptor Que le invitaron, le dieron entradas a la beba Así que es mentira que estaba solo con su novia ¿Por qué? Porque yo fui con un grupo Yo fui con Flox Con Umi Con Cris Con un grupo de Cochinola Y nos jaló la beba con Andrea Al grupo que estaba con sus amigos Así que la beba ahí miente Yo entiendo El que tú puedes ir con tu flaca a cualquier lado Solos Pero si estás prefiriendo a un grupo Antes que tu hermano que es Antauros Que te ha revivido la carrera Porque te la ha revivido Duele a quien le duele a Antauros lo revivió a la beba Mano, no puedes preferir a un otro grupo Que a tu hermano que te revivió la carrera Mano, a la firma No puede, no puede No se puede Ahí Majez tiene razón La beba es cínico Porque dice que solo estaba con su culo Y eso es mentira Porque estábamos con otro grupo Y nosotros nos juntamos después con la beba Gracias por el show Pero también nunca se sabe Cuando la rata quiere ir a un lugar O no quiere ir a un lugar Mano, porque la rata siempre dice Vamos, pero ya al final no quiere ir A veces dice sí A veces dice no Mano, ya te respondí ya Ni mierda Ya te respondí ya Sopla más que tu culo Me gusta soplar Soy soplonteca Mi nombre es Soplonteca, mano Soy soplonazo, mano Por eso no me inviten a sus todos Porque yo soy soplón Soplo hasta por el culo, mano Bueno A ver, ¿qué dice por aquí? Eh Y tu morenito pingón El brócoli Se dan cuenta, ¿vale? Escúcheme Chávez Tienes una nueva emisión Todas las personas que me mencionen Al pingoncito brócoli Me lo vas a bañar, ¿ya? Porque la gente no quiere que hable de él Pero me siguen mencionando su nombre Entonces, ¿cómo es eso? Me lo mencionan Y no quieren que hable de él, mano Ay, Dios mío Gordo, Mr. Esteban va a venir a Perú Ponte las pilas Y habla con el chat Espero que le chupes la pinga Si les la chupaste un fracasado de dos acá, viewers ¿Por qué no al top dos de la TAM? De una, gordo Porque ya sabes que el rascador Pegalón mueve a mujeres También va a querer rascar ahí Me merece si venir a Perú a hacer un show Y deja su herencia de streamer a Manolo El próximo show va a ser en Perú Ya está confirmado Para diciembre Perú O noviembre Para este próximo mes lo hacemos Vamos a hacer el siguiente show en Perú Se viene Manolito nuevamente Perú Vamos a hacer el siguiente Nuestro próximo show en vivo ¿Y de qué debe tratar su show? Como animar, bailar la butaca Como tipo anfitrión, ¿no? Algo así, ¿no? Animar un show, ¿no? Animar una discoteca Un evento, supongo, ¿no? Ya con más tiempo Vamos a tener la oportunidad De conseguir un sitio Amarren a sus primas Que se la van a comer a todas De que pan más personas Mi idea principal No es cobrar las entradas Porque realmente yo quiero Mano, yo sí sería re contra chupapinga Si vienen los dos Puta, le armo un cuarto acá Los votos a todos los que están en mi hat Que vienen acá el tiempo Que se queden, mano Y luego ya que vuelvan Pero los chicos de acá, ¿no? Yo sí soy muy chupapinga Costear todo O sea, yo quiero costear todo Y darle ese regalo a toda la gente De todos los países Pero en caso tal Apa y ya que estamos Mejor dicho En busca del retiro Ya estamos pensando En nuestro último año Tengo pensado Hacer estos shows en vivos Para cerrar Mi carrera con brocheo De verdad Entonces Nada, muchachos De igual manera ustedes saben Que hay que al Manolo Yo le estoy dando miedo Hoy se va a retirar de los streams Mano, es que Mr. Steven También es antiguazo Mano, si yo me acuerdo Que él entró Tenía ocho mil, diez mil viewers ¿Se acuerdan? Él entró Bueno, era uno de los más grandes Bueno, el más grande Latinoamérica, ¿no? Es antiguazo Mi herencia del stream a Manolo Yo por eso le estoy enseñando Todas las cosas Que yo sea Manolo Para que el día de Manolo Manolo sea un gran streamer Y dure todos los años Que yo dure Ese es mi pupilo Ahí donde ustedes ven a Manolo Es mi pupilo, mano Ese marica va a ser Mi... Mi súbdito La persona que yo La persona que va a heredar La guerrilla TC No te voy a fallar, mano Tú sabes Eso es todo, manito Bueno Por ese lado les quería comentar eso, parce Se retira Ese es el cameraman de Franco A ver Señor, pero por irnos al camino No, tú te mataste, mocoso Tú sabes que mi tía es policía, ¿no? No, papá Ah, sí ¿Y metiste a presa al tipo ese Que me hizo robar otra vez? Ah, ¿lo mataste? Señor, no sabes lo que me pasó la otra vez Tomé un taxi y me querían robar ¿Dónde? Ahí en la esquina, señor Lo mal como mi papá es policía Logró capturarlo Eso solamente le pasa a la gente Que me roba, no más, señor Yo también me tiemblo, fui policía ¿En serio? Sí, policía escolar Pero papá, mira, tengo 15 más perdidas ¿Qué pasó? Allá, sí El hombre tiene polo negro y guión azul Ya pasa, pasa, pasa No, no El mocoso Ah, es tiktoker Ah, oye, checa El cameraman de Franco Vidal es tiktoker, weón No sabía, ¿eh? Viejo Viejo No sabía Y tiene todo un culo de vista Mira, 200.000, 300.000 Qué legal, hermano O sea, chapón como un tiktoker de cameraman, weón A mí me avisaron hace un... Eh, eh, eh Tranquilo, pesca, o sea Dura un culo, tú, weón Terrible, gordito Mira, tu dios las deja traumaditas Escúchame Yo sé que tú eres resentida y te has quedado así con ese sentimiento de que te cambié por la otra Pero eso es verdad, me cambiaste por la otra Ya, exacto Exacto ¿Cómo te voy a cambiar si nunca fuimos nada? ¿Verdad? Entonces, eh, solamente entiendo, ¿no? Tu resentimiento Es que la verdad es que es lo que pasa conmigo, ¿sabes, flaca? Que yo puedo tener algo con una chica, ¿no? Pero siempre a todas, y no hay ninguna, en excepción, todas que han traumaditas, ¿no? Ja, 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 ja Ya, ya Todas, o me bloquean de su vida, o puta, me mandan mis directas O actúan como tú Ja, ja, ja Se quedan dramaditas, brother Destruimos una olla común que alimenta a 100 personas cada día ¿Destruimos? Filantronafía Chujoy ¿Qué hora se ha vuelto youtuber el Phil Chujoy? No creo, a ver Filontro... Espérate, ¿cómo dijo? Fil... Filantropía Estamos en una de las ollas comunes más alejadas de Lima De la cual dependen 100 personas a diario para poder comer La destruyeron La diferencia de estas ollas comunes es la variedad de comida con la que... Solo queda... Uno Ah, la destruyó para hacer algo mejor, para hacer algo mejor Siempre se come Es un aderecito Ah, ok, la destruyó para hacer algo mejor Este es el misterbiz peruano Tráelo, vamos a hacer Y como dije, vamos a destruirla Para volver a levantarla desde la base Ya que algunas partes están Oye, les cuento algo Les cuento algo que yo voy a hacer acá a un futuro Que... Ah, es que no sé si contarlo, weón Pero... Es algo que yo tengo planeado hace tiempo Incluso se lo he consultado a André 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 no me va a dejar mentir Puta que si lo... Mira, yo ya lo voy a contar un poco ya De lo que yo pienso hacer acá a un tiempo Probablemente el otro año Yo tengo pensado agarrar y en los cerros En la punta de los cerros O sea, en la entrada de los cerros Agarrar y poner tipo un restaurante O cosas así como carrito de desayunos Que le den desayuno a 100, 200 personas diario, hermano Eso he pensado Pero lo voy a hacer el otro año Algo como lo que está haciendo Pini Chujoy Pero en desayunos, en comida, ¿me entienden? Eso Estaban desmoronando Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer una vez que ya esté más estable en mi vida, hermano Si no está estable No puedo hacer esa mierda, hermano Está colapsando Pero así lo voy a hacer Tengo pensado Algo como lo que está haciendo él Pues similar, similar Ollas comunes Y acabo a reconstruir y mejorar ollas comunes Y aquí nos dan otra comidita Mira, su comidita Te cuento que tengo, por ejemplo A la vuelta Tengo dos diabéticos Otro tiene cáncer ya terminal Uy Y importante ver a ellos Cómo caminan Vienen a recoger su comida todos los días Te juro que a veces Me parte el alma Le digo, hoy día estoy viendo Y mañana no voy a ver Eso es una pena Pero yo le digo, Diosito lindo Dame esfuerzo para seguir ayudando Las personas que realmente necesitan Sin embargo Al dejarlos sin un lugar para cocinar Pues tenemos que trabajar rápido Porque muchos de los que se benefician De esta olla común Pues no van a tener donde comer Y como tienen escasos recursos Pues comprar un menú para ellos No es una opción Y por eso Además de las refacciones Nos hemos comprometido A brindarles el almuerzo A cada una de las 100 personas Todos los días Que tome hacer la obra Para los socios De esta olla común Claro Va a estar cubierto Para los 91 No me creían, ve Claro, sí De verdad De verdad También gracias a la ayuda De maravillosos aliados Este es ahora Filipe Chujeta Que se vuelve mi televisión Este China es puta muy inteligente No, no, no No, no No, no No, no No No